popular petro y en medio de su juicio uribe resurge como líder de la oposición el expresidente recio en sus reparos y críticas al gobierno del primer presidente de izquierda y abanderando la seguridad no se guardó nada a la hora de criticar a petro dejando de lado una oposición pasiva sin protagonismo y ciertamente apacible esta semana el país volvió a ver la faceta más crítica y confrontacional del expresidente álvaro uribe en medio del juicio que lo tiene contra las cuerdas el mandamás del centro democrático hizo sentir su voz y le subió los decibeles a los reclamos y reparos contra el gobierno de gustavo petro abanderando una vez más la consigna de la seguridad esta semana el exmandatario sorprendió a recordarles a las fuerzas armadas que la protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones que era otro presidente de la república semejante mensaje le dio gasolina petro y no tardó en ser interpretado como una intentona por derrocar el gobierno si bien desde el inicio del primer gobierno izquierda uribe se plantó en la orilla de la oposición sin entrar en mayores confrontaciones dejó a un lado la condescendencia para resurgir como líder de la oposición apalancando en un discurso en el que se espera la seguridad justamente los hostigamientos de grupos armados ilegales contra la fuerza pública y la sociedad civil que se retenuyecieron la última semana son ahora el argumento de uribe para reagrupar la oposición y sentar una posición organizada en contra del gobierno que según analistas está dando papaya con el descontrolado orden público que vive hoy el país no es casualidad que el giro de su posición frente al gobierno suceda justo cuando se defiende en juicio por los delitos de soborno fraude procesar y soborno a testigos justamente se trataría de una estrategia política para imprimir aliento a su calidad de popularidad y retorbar el protagonismo como líder de su partido mientras cae la imagen de petro el elemento determinante de ese cambio de posición ha sido fundamentalmente el inicio del juicio y seguramente convencido que eso ayude a su protagonismo frente a un gobierno como el de petro que también pierde opinión eso le va a dar un reconocimiento y también podría darle un efecto positivo en términos de su propio proceso ante la justicia opinó el experto en paz analista y profesor alejo argas en ello coincide eugene richard docente investigadora de la universidad externado quien explica que uribe acostumbrado en poner agenda mediática busca poner de presente una vez más el tema de seguridad y que los reflectores no estén puestos en los líos con la justicia uribe quiere tener relevancia en la cobertura mediática más allá de su juicio el ha dominado durante mucho tiempo la cobertura mediática y está acostumbrado también a influenciar la cobertura de los medios imponer temas y dinámicas hablar de seguridad mientras se está enfrentando un juicio puede ser una estrategia para ocupar la agenda de los medios por otros temas que no sean sus líos jurídicos manifestó richard de hecho en la noche el miércoles uribe fue más allá y desató controversia al hacer mención de cómo se gestaron las autodefensas y cómo el ambiente de seguridad en ese entonces año 90 era similar al que se vive en la actualidad antes del paramilitarismo terrorista y narcotraficante hubo autodefensas y eso se creó en muchas partes por el estado de necesidad de la ciudadanía desprotegida a dónde nos puede llevar esto cuestionó incluso el exmandatario respondió a petro que compartió una imagen en la que se citan los artículos del código penal en los que recordó que es delito en incitar derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional a referirse a su proceso judicial uribe dijo que con comentarios de ese calibre desde casa de nariño pretende judicializar a la oposición nos amenazan con cárcel como hoy amenazó ninguna amenaza nos puede callar en el caso mío cuánto me han amenazado con cárcel y ya lo lograron y lo hicieron por diferentes medios pero nosotros no podemos renunciar al deber de buscar de acuerdo con la constitución un país seguro por todo ello sostuvo que bajo la batuta de petro el país transita a un modelo castro chavista como les daba urticaria y de pequeñita cuando nos criticábamos por castros chavistas y ahora se van pareciendo con esas amenazas de llevar a la cárcel a la oposición como lo ha hecho hugo chávez y ariel ortega para el profesor juan pablo milanes de la facultad de ciencia política de la universidad y ceci la suma de estos factores hacen que uribe esté apostando también por sacar rédito del mal momento del gobierno todo gobierno pasa en su relación con el congreso por tres estadio un primer estadio de docilidad de los legisladores luego uno de negociaciones y finalmente uno en el que al congreso ya no le interesa mucho hablar con el gobierno claramente el parlamento colombiano está entrando en una etapa intensamente transaccional lo que produce un debilitamiento del gobierno en ese escenario actores de la oposición buscan fortalecerse como referentes manifestó además uribe reclamó por la ola de extorsión la supuesta inacción del ejército y hasta la poca capacidad técnica e instrumental que tendrían las fuerzas armadas para defender a la población incluso tuvo tiempo para hablar de las reformas dañinas del gobierno y advirtió que petro busca no sólo gestar una constituyente sino más estallidos sociales el presidente ya amenazado con volver a los estallidos sociales del 19 y del 21 entonces quieren forzar una reforma dañinas para que el país con congresistas abordados y al mismo tiempo amenazar al país para que si no la prueban vienen los estallidos sociales proponiéndolo ya no desde la oposición sino desde el gobierno eso puede coincidir en el tiempo con el movimiento de masas que quieren hacer con el nln en su proceso de paz precisó a su turno el presidente gustavo petro manifestó que uribe debería aprender a hablar de paz al tiempo que él criticó que hacer triste a la paz una y otra vez llevaría a colombia a la vista